Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, y bueno, ahorita estoy con Nancy de Oro Sólido en Redes, que la verdad es que igual en La Mañanera es un personaje, Nancy, que bueno, la verdad es que yo no te conocía hasta que ya estás en La Mañanera, y quisiste hacer unas preguntas bomba, que incluso hasta molestó un poco la prensa tradicional, pero eso es lo que ha encantado mucho las redes sociales, y me dijeron, oye, cuando veas a Nancy en la entrevista, pues aquí lo tengo, ¿cómo estás, Nancy? Muy bien, feliz, contenta de que estén aquí en la Ciudad de México, todos ustedes representan las venas abiertas de México, el norte, el centro, el sur de México está representado con los youtubers, fuerza youtubers, y yo estoy muy contenta, muy feliz, porque quiere decir que la comunicación se está democratizando. Sí, hay que, yo tengo que reconocer pública y abiertamente lo he hecho, pero vuelvo a hacer, que Nancy ha sido nuestras grandes apoyadoras, por así decirlo, en La Mañanera, en donde, pues hay mucha hostilidad, ¿no? Eso es lo que yo me he notado, hoy otro reportero me reclamó, ayer una reportera me reclamó, de medios grandes, Nancy, pues es lo de menos, pero que te reclamen como que no. Nancy, tú que estás todo desde el primer día, creo que aquí en La Mañanera, ¿cómo has sentido, cómo ves este conflicto o choque entre prensa tradicional y prensa nueva? Nueva, no quiere decir alternativa, sino nueva, como tú, como yo, como todos los demás. Bueno, pues como se dice científicamente, ¿verdad? Que lo más difícil es cambiar la mentalidad. Entonces, aquí no es la excepción, pero también los científicos dicen, ¿no? Darwin, el que mejor se adapta, pues es el que sale adelante, ¿no? Claro, es así. Entonces, es que no podemos negar las nuevas tecnologías, o sea, definitivamente ya con la llegada del internet, bueno, tenemos el mundo en nuestras manos, entonces hay un mundo de hacer en el periodismo para ayudar, para aportar, para generar conciencia, entonces, bueno, pues hay sectores, ¿no? Que son los menos, ¿eh? Ya son los menos, lo que pasa es que, pues hacen mucho ruido, pero el cambio ya está, es más, lo estamos viviendo y ustedes, los youtubers, son parte de ese cambio. Tú también, ¿no? Lo cierto es que hace unos días hiciste una pregunta bomba cuando hablaste, porque son pocos, obviamente, que lo hacen, pero hablaste sobre los contratos de publicidad, ¿no? Sobre el hecho de que, de Raimundo Riva Palacio, o sea, tú se has dado nombres de columnistas, de medios, de empresas de medios como Televisa, etcétera, ¿no? Y eso supongo que no le cae bien a la prensa tradicional que está al lado de ti en ese momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se trata de perjudicar, al contrario, se trata de que todos crezcamos. Esas empresas de comunicación, por ejemplo, las televisoras, pues tienen licencias de gobierno, entonces, si ellos se aplican y aplican las nuevas tecnologías, los nuevos temas de los milenios, que quieren ver, conocer, pues obviamente van a crecer y se van a adaptar. Pero si se niegan, sus directores editoriales, sus columnistas siguen repitiendo lo mismo, piensan que es el mismo régimen. No, se tienen que sacudir ese antiguo régimen y entrar a las nuevas tecnologías, entrar a los nuevos temas que los milenials. Y la gente, además, no tiene nada que ver con la edad, o sea, todos reclamamos ya nuevos temas, ¿no? Entonces, bueno, ellos se tienen que actualizar en esto, ¿no? ¿Y te ha tocado a ti reclamos, reproches de la prensa tradicional cuando haces ese tipo de preguntas que, bueno, finalmente no haces preguntas para la prensa, haces preguntas para tus seguidores, la audiencia de interés nacional? Y eso, esas preguntas se han pegado muchísimo, ¿no? ¿Pero te han reclamado? ¿Te han reprochado? Mira, en lo personal, pues no, pero en los medios sí. Y también es eso. Ayer Beltrán del Río, ¿no? El director de Excélsior te sacó un tuit, pues bastante mala leche, por así decirlo. Y además no nada más fue uno, fueron varios, ¿no? Y se lo retuiteó y se lo comentó el expresidente Calderón. Y también fue mi pregunta que le hice al señor presidente, que lo que había publicado Eje Central del dueño ese, este, Ramón de Arriba Palacio. Entonces, ¿están echando la culpa a las redes que son los que atacan? ¿O los youtubers? No, señor. Sí, que es que dicen que nosotros polarizamos, pero la verdad es que no polarizamos, ¿no? Ellos son los que polarizan. Pero precisamente estas personas que se niegan al cambio, que se niegan a aceptar estas nuevas voces, ¿no? Que verdaderamente están siendo, ahora sí, que la voz de todo México, porque como les repito, ustedes están en el norte, en el centro, en el sur del país, son estas venas abiertas de México, que saben de sus problemáticas regionales. Entonces, pues ellos no se niegan a aceptarlo y están haciendo perder a sus empresas, ¿eh? Déjenme decirles que este, negarse a este cambio, pues no se les da la innovación, no producen, están estancados, rezagados, y están haciendo perder mucho a los Vázquez Raña, están haciendo perder mucho a Azcárraga Allán, están haciendo perder mucho a Ricardo Salinas Pliego, porque no tiene ese equipo innovador de empuje, no lo tienen. Este, sí, la verdad es que yo también pienso que la prensa tradicional, pero todo mundo como que, no sé, Nancy, ¿tú crees que se puede adaptar? Porque finalmente tienen la marca, y no se reportó Televisa, aunque quieras hacer tu canal de YouTube, porque ya tienen un canal de YouTube, y tienen youtubers Televisa, pero no les ve nadie, pues ¿quién lo quiere ver, no? Finalmente. Lo que pasa es que la máxima de que el medio es el mensaje, así es, han hecho mucho daño a México, entonces han detenido el desarrollo del país, hay que recordar que somos un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, entonces ellos piensan que somos un país de primer mundo, y gastaban, y exigían pagos multimillonarios, ¿no? Que seguramente están en las Islas Caimán, o en Suiza, también eso es interesante, ¿dónde se quedaron esos 60 mil millones de pesos que se les dio a la prensa y a las televisoras en los exenios anteriores? Pues obviamente, si los tuvieran aquí invertidos, pues otro periodismo y otros medios tendrían, pero también eso es de dudarse, ¿dónde está ese dinero? Sí, se han enriquecido los dueños de los medios, y bueno, los reporteros que están así, curiosamente, les pagan una miseria, pero no, esa es la realidad, ¿no? No creo que estos reporteros reciban, pero como que traen la línea. Sí, es muy triste. ¿No? De que aparte de la línea y de que, bueno, oye, ustedes aquí están como que infiltrados. Pero bueno, hoy estuvieron varios youtubers, ¿tú cómo te sientes? Estuvo el Saúl, Saúl Soltero del Nopal Times, Juan Carlos Solano del Charro Político, y hay el otro que hace que se llama Fernando, no sé qué. Pero ¿tú cómo ves, finalmente? ¿Crees que esta llegada de youtubers vaya a cambiar algo en la dinámica de las mañaneras? ¿O crees, o cómo ves? O sea, tú que tienes más experiencia y más asfalto y más distinto, yo nada más llevo dos días, ¿cómo la sientes? Definitivamente es un cambio. Se tiene que hacer otro modelo de comunicación, otro modelo de comunicación social a nivel presidencia, a nivel secretarías de Estado, y, bueno, dispersarlo por todo el país, porque no podemos negar la fuerza youtuber, ¿no? Y para las nuevas generaciones. Este, bueno, porque sí hubieron varios y, bueno, parece que mañana llegan más youtubers, ¿no? Entonces, pues yo creo que es inminente que se vayan a sentir todavía más amenazada la prensa tradicional por ellos, ¿no? Así es, pero se tienen que acostumbrar. Ellos siguen con el viejo modelo, ¿no? De periódicos, es más, escritos, o sea, que se enojaron algunos, pero tuve muchos retuits. Un periódico que mancha las manos y que además en sus contenidos manchan la dignidad de los mexicanos, ¿no? Entonces, la televisión ya es imposible que tu hijo de 14 años o de 10 años se siente a ver un programa en la televisión porque entran los comerciales, publican lo que ellos quieren, cuando en las smartphones tienen el mundo en sus manos. Claro, incluso ahorita los niños no saben qué son los comerciales en la televisión. O sea, quita los comerciales, papá. ¿Qué es eso? Son comerciales, me dicen, ¿no? Sí, así es. O sea, ya la verdad es que no ven televisión. Las generaciones más jóvenes, los niños, no van a ver la televisión, ¿estás de acuerdo, no? Puro video en demanda, puro redes sociales, todo esto que estamos viendo. Netflix, que, bueno, pues para qué quieren televisión, ¿no? Claro. Ahí está Netflix, Amazon, ya con sus productoras. Mira, hasta Steven Spielberg, el del cine, ya se queja de Netflix, pues imagínate, ¿no? Ya está el cine, hasta está siendo ya amenazado por esto. Y a nosotros, pues de una manera también, bueno, siendo de la parte de los nuevos medios, pues también nos lanzan, ¿no? Horrible. Supongo que tú has sufrido mucho troleo también por sus participaciones, no muy buenas, sino también que se han hecho muy virales en las redes, ¿no? Y eso creo que igual les ha de arder mucho. Sí, lo que pasa es que también, pues si hay esa apertura, pues hay que tocar temas que nunca se tocaban, ¿no? Los notarios, ¿no? Que son cómplices. Este, los monopolios, que también existen, o sea, hay niños que han dejado de comer carne, que han dejado de comer pollo, proteína animal, por los precios, por los altos precios, por los monopolios, ¿no? Entonces, este, también esto, pues son temas que no se tocaban antes, entonces, pues hay que aprovechar, porque pues ya hay la apertura. De por sí había mucha autocensura. Sí. Y ahorita, bueno, pues que nos están dando la oportunidad de denunciar todo esto, que se dio este cambio de mentalidad en el nuevo gobierno, pues hay que aprovecharlo y que sea para bien de todos. Porque yo, en el lugar de las televisoras, de los periódicos, también estaría preocupada, ¿eh? Porque tienen que modernizarse, tienen que innovar, pero pues con esos jefes de información y con esos directores editoriales, pues difícilmente lo van a lograr. O sea, tiene que haber un cambio, este, completamente radical, incluso de personas, yo creo que de mentalidad, pues les cuesta mucho trabajo dejar de ganar lo que ganaban, ¿no? Pues sí, claro, la verdad es que sí. Bueno, este, pues muchas gracias, la verdad es que ha sido, bueno, para mí un gran gusto conocerte, ¿no? O sea, he te visto. Para mí también. Y la verdad es que, y tu apoyo, la verdad es que ella sí apoya mucho a los youtubers y a todos. Y seguiré apoyándonos. La verdad es que sí, y bueno, pues ahí se la ven, la saludan y le echan porras también. Muchas gracias. Gracias. Chao.